Kelsi entonces se fue, navegó el fin de todas las miserias, los segundos colgaron de la nada, un disparo, un gol, retumbando el elenco de la risa, en el fino del elenco de la mirada, y cayó, se unió. Y lo olvidable entre aplausos y sonrisas apretadas. ¡Puedo contarte, hijo mío, que el mundo tiene cuatro cortes, o que la verdad depende, que la poesía puede vender de ilusiones transitorias, no mire bajo el puente, el río arrastra los cuerpos de suicidas, y tú debes encontrar mis sueños que perdí, y que tú perderás también en su momento. ¡Puedo contarte, hijo mío, de un mundo partido salvajemente, con que la historia las viven que vencen, los sueños se compran entre mentiras permanentes, no es lucha, luches las sirenas, hay un corzo de infamua donde frecha y esconde entre festejos el hambre de miles, ¡Puedo contarte, hijo mío, de los que juzgan y castigan del poder de los otros, de la voz que se compra de tanto malnacido hijo de puta, y que hoy día de hoy, y que perdonando que dices, puedo contarte, hijo mío, y dos por tres sería bueno que te olvides de la palabra santa, y que el arremato gobierne tu destino, ya da tiempo de buscar un sueño que perdí, y que tú posiblemente perderás el camino. ¡Gracias!